¡Gracias! Te quiero de día y yo te quiero de noche Cuando no te veo y vida se me lo desproche Cuando no te veo se me lo desproche Ayer bebí con los panas, ayer bebí con tus días Ayer bebí con los panas, ayer bebí con tus días Cuando no te veo y vida se me lo desproche Cuando no te veo y vida se me lo desproche Te tengo entre cena y cena, te tengo guayos Te tengo entre cena y cena, te tengo guayos Te tengo entre cena y cena ¡Ay cariño del niño! 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 Entre seca y seca Te tengo Te tengo Entre seca y seca Te tengo Entre seca y seca Te tengo Te tengo Te tengo Ay cariño De mi vida Ando de esquina A la esquina Tras del rastro de tu olor Cuando amor de fuego y vida Se me brinda el corazón Y me duro de rabia Me estallan las venas No puedo volarte Me rompa la pena Y me duro de rabia Me estallan las venas No puedo volarte No puedo volarte Y me duro de rabia Te tengo 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 ¡Gracias!